¿Qué pasa con Fabricio Parejas? ¿Qué pasa con Fabricio Parejas? Eléctrico que tú mantienes una misma temperatura, te sale el pollo más bonito, más parejo, pero el sabor, el sabor del humo, el sabor de la grasa que cae del pollo, aparte que es más natural, ¿no? Porque el pollo está suspendido en el aire y va goteando y va sudando toda la grasa, esa grasa cae al carbón, el carbón cuando cae grasa se prende fuego y ese fuego es el que le da ese sabor ahumado al pollo, ¿no? Ese sabor ahumadito, característico del pollo a la grasa peruano. Hemos traído tiradito en tres colores, tenemos tiradito en crema de rocoto, en crema de aje amarillo y en crema de cilantro. Este es una causa de camarones con crema de okopa, bueno, la verdad no tiene tan buena apariencia ahora porque comprenderán que tiene ya tres horas puesta ahí y se secó el camarón, se secó la salsa. Este causa Tetsin trae causa de rocoto con crema de cangrejo, trae causa de pulpa al olivo y causa de pollo con crema huancaina. Este es un ceviche mixto presentado en una copa, el garnish que tiene es guacame y crema de rocoto. Esta es una nueva presentación que hemos hecho de la causa, es un sushi causa roll acevichado. Lo que hay adentro es ceviche de pescado de corvina, nada más que eso, no es nada nuevo, no es nada diferente, solo es una nueva forma de presentar un plato. Un ceviche tasting que es un sample de tres diferentes tipos de ceviche. Bueno, esta comida deliciosa que preparamos, estamos en North Miami Beach, esto queda en la 163st Street con la 11. Bueno, nada, los invito, los invito definitivamente a que nos conozcan, para que vayan un poco y vean lo que estamos haciendo. Abrimos todos los días, de lunes a domingo, no descansamos, atendemos almuerzo y cena.